Dejé lo mejor de mí aquí. No busco pelear. Craven tiene al otro Spider-Man atrapado en una mansión antigua. Al este. Me salvó. Me dijo que te encontrara. Esta es la única forma que conocía. Le debo mi vida. Y mucho más. Apresurémonos. No. Ya hiciste suficiente. Deberías estar orgulloso. Me recuerda a ti. Le recuerda a mí. Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Ayuda un poquito. Y de repente es un buen tipo. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a su celda. Ahora no, MJ. ¿Acaso Spider-Man va a causar más daño que bien? ¿Qué tal ahora? ¿Ahora quién necesita al viejo Spider-Man? ¿Qué es lo que le ven de genial al nuevo Spider-Man? Ni siquiera puede detener a unos cazadores. Destruyeron la Femme. ¡Destruyeron mi vida! Voy a perder la casa de Mei por su culpa y... Craven. Mata a Craven. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Spider-Man? ¡Encuéntralo tú! ¡Concéntrense! ¡Peleen! ¡Voy a disparar! ¡Belos en el camino! ¡Depositela en lo menos! ¡Lechas en camino! ¡Dime! ¿Dónde está... ¡Ya! Objetiro en la vida. ¡Dime! ¡Vuelen rápidas y cerneras! ¡Abriendo fuego! ¿Dónde está Spiderman? ¡Dónde! ¡Dónde está Spiderman! Estoy seguro de que ese material es irrompible. Pero yo creo que todo puede romperse. ¡Dónde está Spiderman! ¿Te sigues conteniendo? ¡Quizá te falta motivación! ¡Estás en problemas! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es el final? ¡Sea glorioso! ¡Destruyeron mi ciudad! ¡Acabaron con la vida de muchas personas! Ese era su destino. ¡Como este es el nuestro! ¡Dos! ¡No te reprimas! ¡Tus seguidores te tratan como a un dios! ¡Pero no eres más que un viejo moribundo que busca una salida! ¡Entonces lo sabes! ¡Entonces sabes que no moriré postrado en una cama! ¡Solo mi ciudad podrá probar mi último aliento! ¡Destrózame y presume tu logro en las calles! ¡Allá va! ¡Espero que lo estés disfrutando! ¡Esta noche no terminará bien para ti! Estudio a todas mis presas. Eres ágil, inteligente, vulnerable a las emociones. Y yo también. ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡Muéstrame! ¡De lo que eres capaz! ¡Deja de esconderte! ¡Demuestraré lo que pudo hacer! ¡Mena! ¡Mena! ¡Qué observador! ¡Yo soy muy rápido para ti! ¡Adiós! 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 ¡Déjalo salir! ¡Mátame! Y el repique se detendrá. ¡Por qué me ocultas tu fuerza! Hay llamas, viejo moribundo, y sin embargo, aquí estoy respirando. ¡Cállate! ¡Vamos! Pulveriza mis huesos hasta que se hagan polvo. Abandona mi cuerpo a los gusanos y los ratones de campo. ¡Cállate! ¡Mata! 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 ¡Ese sonido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Necesito alejarme! ¡No! Hermosa. Destruzelo. Te arrancaré las extremidades una por una. ¡Hazlo! O te destriparé y te colgaré en mi pared. ¡Ataquen, bestias mías! ¿No podrías emprestarme solo? Esperé muchos años por un creador capaz de derrotarme. ¡Basta de charla! Te encontré. ¡Te arrepentirás de eso! No, no lo haré. No dejaré que Dios decida mi destino. Mata, mata, mata. ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡Lucha contra él! ¡No puedes huir de mí! No puedes huir de mí. ¡Ja, pues! ¡Lo vas! ¡No puedes esconderte de mí! ¡No puedes esconderte de mí! ¡No puedo usar las habilidades del traje! ¡No puedes esconderte de mí! 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 ¡Alto! ¡No! 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 ¡No puedes esconderte de mí! 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 ¡No tienes nada más! ¡Tú eres el obsesionado con la venganza! Venganza, solo quería proteger a mi familia, protegerte a ti. No eres mejor que yo. Yo no dije eso. Eres más fuerte que un traje, Pete. No lo escuches. ¿Y qué? ¿Te escucho a ti? Sí, escúchame. ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Suscríbete! ¡Necesito este traje! ¡Me convierte en un mejor Spider-Man! ¿No quieres compartirlo? ¡Yo no quiero salvarte! Yo soy el héroe. Nadie me salva a mí. ¿Por qué haces esto? ¡Yo te creé! ¡Estás en deuda conmigo! Sé que no lo dices en serio. Lo único que quería era salvar a todos. ¡MJ! ¡Merry! Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema. ¿Tú crees que yo soy el problema? Pero eso se... ¡Pero eso se acabó! ¡Sungeré mi asunto! ¡Sungeré mi asunto! ¡Tú crees que yo soy el problema! ¡Pero eso se acuerda! ¡No te crees que yo soy el problema! ¡Se acuerde! ¡No te apuntes! ¡No te apuntes! No puedo dejarlo pasar, por fin soy todo lo que todos necesitan que sea. ¿Sí? Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas. ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! Sé que estás sufriendo, Pete, pero eres mejor que esto. Lo sé, lo sé, pero... ¡No! ¡No! La gente de mi vida se sigue muriendo. Me culpé por eso. Necesitaban un héroe y si hubiera creído que un traje podría salvarlos, quizás estaría en tus zapatos. Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya lo están. ¡No es culpa nuestra! ¡Cállate! ¡No puedes esconderte de mí, Miles! ¡No! 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 Debo usar la campana. ¡Basta! ¡Tenemos que ser más fuertes que eso! ¡Esta vez tienes que salvarte solo! ¡No puedo! ¡Sé que lo harás! ¡No voy a perderte, Finn! ¡No voy a perderte! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Sólo enfócate en mí! ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¡Ethereos! ¡Muchas! ¡No! ¡No! Vamos, andando. Estos últimos días, Miles, perdono. Gracias por todo. Es lo que hacen los Spiderman. Spiderman no me salvó ese día. Miles lo hizo. ¿Ahora qué? Tengo que hablar con el Dr. Connors. Dijo que sabe cómo destruirlo. ¿Qué hay de Harry? ¿No lo necesita? Su papá está buscando otra cura. Una que no involucre alienígenas. Oye, estoy a una llamada de distancia. Bien. Pero primero le diré a mamá que aún tiene un hijo. Lo sé. Es bueno tenerte de vuelta, amigo. A la señora. ¡No! ¡No! Doctor Conor, logré sacarme el traje. Está contenido, pero ¿qué hago ahora? Llévalo a la Torre Oscorp. Allí hay un tanque que puede vencerlo. Primero tengo que preparar algunas cosas, pero te avisaré cuando esté en camino. Antes de que nos veamos, tengo algo que decirte. Ahora que ya no tienes el simbionte, ¿cómo te sientes? Bien. Aliviado porque se acabó. Avergonzado de lo que hice. No es tu culpa. Hay mucho que todavía no sabemos. Solo avísame enseguida si experimentas algún cambio de humor, comportamiento... Pero ya no está en mí. Me curé, ¿no? Es muy probable que sí. Solo esfuérzate lo que más puedas en mantenerlo contenido. ¡Enterado! Bueno, estuve descuidando a la ciudad mucho tiempo. Alguien reportó algo peligroso en su patio. Parece un trabajo para mí. ¡Gracias!